La Paz La Paz La Paz La Paz Vamos a bailar, vamos a cantar, que linda morena con gran pasión Linda viajerita de gran corazón, yo te quiero mi amor, luz de mi alma Linda viajerita de gran corazón, yo te quiero mi amor, luz de mi alma Que maravilla es la paz con toda nueva generación, viajeros la paz, charaña en gran poder Que maravilla es la paz, la nueva generación, viajeros la paz, charaña en gran poder La nueva unión con todo corazón, 2016 Vamos vosotros, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar viajeros Vamos a bailar, vamos a cantar Querida morenada, con gran pasión Vamos a bailar, vamos a cantar Querida morenada, con gran pasión Linda viajerita de gran corazón Yo te quiero mi amor, luz de mi alma Linda viajerita de gran corazón Yo te quiero mi amor, luz de mi alma Que maravilla es la paz, la nueva generación Viajeros, la paz, charaña, gran poder Que maravilla es la paz, la nueva generación Viajeros, la paz, charaña, gran poder Linda viajerita de gran corazón Yo te quiero mi amor, luz de mi alma Linda viajerita de gran corazón Yo te quiero mi amor, luz de mi alma Oof, hu 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.